Empezamos a partir de ayer, del día sábado en la tarde, vamos a estar hasta el 12 de octubre del 2018. Los requisitos que deben traer son una copia de un servicio básico, muy bien puede ser de la luz o del agua, y lo que es la cédula original, solamente con la cédula original y la persona que va a hacer su cambio de domicilio. Caso contrario, que venga otra persona a indicar que para el hermano, que por favor, no se les va a permitir, solamente la persona que va a hacer el cambio de domicilio. Sí, están acudiendo muchas personas a hacer su cambio de domicilio, ya que hay personas que son lejos, viven en Guayaquil, otras viven en Esmeraldas, entonces esas personas se han acercado a hacer su cambio de domicilio. Bueno, invitamos a todos los ciudadanos, a partir de las 8 y media de la mañana, estamos aquí al frente del UPC, haciendo los cambios de domicilio, los invitamos a todos los ciudadanos que deseen hacer su cambio de domicilio, vamos a estar aquí hasta el 12 de octubre del 2018, a partir de las 8 y media de la mañana, hasta las 5 de la tarde.